Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce. Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mami culo porque se lo gocen, porque se lo gocen, porque se lo gocen. Siempre le va al pino y a las cinco doce, a las cinco doce, a las cinco doce. A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del clóset, a veces plebentito, a veces bebe doce. Borracha todavía está cantando, me conoce, yo sé que no tiene gato a ese parque, lo que quiere es fría, que va en la playa de chimpal, tiene el promedio retro, a veces usa ban, tiene par de envidiosas, pero no se la dan, las botellas bajando, ya no está subiendo, miramos a ese culo pa' ver que la está viendo, los pagos le llegan sin estarlo pidiendo, yo habia un donguela y mucha unguela comiendo, la noche esta papá que pelea, no juega pelita, pero pichea, joven de droga, pero to'as dos se los capea, son las dentaduras, son cerebro blanquea, la baby siempre linda, no se vea, son normales, son rutinas, dicen que la ma', a veces son las más finas, échale el premium, le gusta la gasolina, fumar se pone china, me le da el vino a las 512, a las 512, a las 512, a las 512, ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, ella le da el vino a las 512, a las 512, a las 512, a las 512, la que se pasa misionando, ese es mi shorty, siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story, me gusta mover el culo pa' que se pire muni, tiene un gustito gringo, pero es que ella quiere un body, me la pongo a su dalí, se la cometerita, en el asiento al atras, en el video se la ven bien y quieren opinar, no llegan a su nivel y le quieren roncar, baby vámonos pero lejos, ese culo lo postrejo, pero no pelees porque por eso lo atrejo, un be' puto a ver que me da el pendejo, ellos me ven y les da complejo, y la ve que es fina, pero le da bota bajo en los parís de mi casina, y ya es rutina, que nos comamos en la cabina, tiene disciplina, se viene sin avisar y sabe que me fascina, yo le echo premium si pide gasolina, ella es una gata ganter pero de la fina, y hoy digo que llega despues de las doce, despues de las doce, despues de las doce, y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, ella es el vino y a las doce, 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 y a las doce